Hola, hermanitos, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, mi nombre es Sara y estoy con una invitadita super especial que es la prima rosita, es lo que aparece en nuestro canal, pero ya está aquí yo de nuevo, de nuevo está aquí. Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy la primita rosita me va a hacer una acrílica super hermosa y pues una primita ya aprende a hacer una acrílica. Bueno, primita, como usted se me dice, si me dijiste, no, baila, es súper hermosa y te vas a hacer un detalle. Sí, sí, es que es un poco difícil, o sea, es un detalle, es un detalle, pero sí, la primita rosita hace hasta el vestido y también hasta los que quieran de aquí y de aquí, que nos vean en este video, pueden ir por primera risita y ya les voy a hacer un saludo. Así que sigan viendo este hermoso video, hermanitos, para que vean como los que quieran de aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si quieren ir a su casa, pues sí pueden ir a su casa. Si no, ella puede ir a domicilio. Vale, muchas gracias. Hoy permite que te vaya muy bien. Mucho éxito por todo esto de la sube. Y pues bueno, hermanitos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Adiós. Aménlas, aménlas.